Hace algunos días se conocieron los resultados de la prueba inicia y entre los datos que se entregaron está que el 69% de los egresados de pedagogía no sabe lo que enseña. En Chile hay distintas iniciativas que ayudan a mejorar la calidad de los profesores y queremos justamente analizar este tema, conversar precisamente con Felipe Purcell, él es el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Angloamerica y miembro del Consejo Directivo de Enseña Chile, que es una de las organizaciones que justamente pretende mejorar la calidad de la enseñanza en nuestro país. Vamos entonces a conversar con Felipe. Felipe, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por darme esta oportunidad de hablar un poco de educación. Por lo mismo queremos preguntarte Felipe, respecto de estos resultados de la prueba inicia, ¿son un llamado de atención, una alerta, es algo que evidentemente preocupa a organizaciones como las de ustedes en términos de que todavía queda muchísimo por hacer en materia de educación? Yo creo que sin lugar a dudas es un llamado de alerta, es un llamado de atención y de alguna forma es una comprobación de que lo que hemos estado haciendo en Angloamerican, en el sentido de poner un foco y una prioridad en trabajar para mejorar la educación en Chile, es el camino correcto. ¿Y qué se está haciendo en ese sentido? Particularmente hablemos de enseñanza en Chile. ¿Dónde están puestos los énfasis ahí? Angloamerican hace ya algunos años decidió que educación era un tema prioritario. Sin educación no puedes pensar en el desarrollo del país y no puedes pensar en cerrar las brechas sociales que existen en el país. Por lo tanto, hace ya varios años empezamos a trabajar con un par de programas conocidos como Enseña Chile, liderados por Tomás Recarte, donde lo que buscamos vía Enseña Chile es invitar a jóvenes líderes destacados, recién egresados de diferentes carreras universitarias, para dedicar los primeros dos años de su vida profesional a la educación en colegios vulnerables. Y a través de esa experiencia transformarlos en líderes, en transformadores del tema de la educación en Chile. Bueno, ese es un programa. También estamos participando hace algún tiempo en el programa conocido como Elige Educar, liderado por Hernán Hochschild, donde lo que buscamos son resultados de un poquito más de mediano a largo plazo. Lo que busca Elige Educar es prestigiar socialmente la carrera docente y a través de eso atraer talento a estudiar pedagogía. ¿Y qué rol juegan las empresas en ese sentido? ¿Por qué una empresa se compromete precisamente con una tarea, con un desafío, que uno podría pensar que es de fundamental, digamos, preocupación del Estado? Bueno, en Anglo American pensamos que nuestro negocio no puede progresar si las sociedades y las comunidades donde operamos, donde estamos insertados, no progresan en la misma medida. Es por eso que nosotros tenemos una estrategia de inversión social establecida en diferentes ejes. Uno de esos ejes es educación. Trabajamos también en emprendimiento y también trabajamos en calidad de vida apoyando vivienda social. Hoy día estamos hablando de educación y los componentes dentro de nuestro programa de inversión social en educación son, como mencionaba, Enseña Chile, Elige Educar, y también estamos trabajando aliados con Fundación Chile en el mejoramiento de liceos de educación media profesional, técnico profesional. Felipe, entiendo que el Banco Interamericano de Desarrollo certificó el impacto que tenían las políticas de ustedes en el mejoramiento de la calidad de la formación y del progreso de los estudiantes. ¿De qué forma? Efectivamente, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo una medición comparando cursos donde teníamos profesores de Enseña Chile con cursos equivalentes sin profesores de Enseña Chile y llegó a confirmar que aquellos que tenían profesores de Enseña Chile habían tenido mejoramientos sustanciales en matemáticas, en castellano y en habilidades blandas, como autoestima y habilidades sociales. Lo cual es un resultado que nos tiene muy motivados y muy entusiasmados porque nos demuestra que la educación se soluciona desde la sala de clase. Teniendo profesores de calidad, todos los niños son capaces de aprender y son capaces de superar sus actuales niveles. ¿Y qué motivación puede tener un joven líder, como tú señalabas, para ser parte de un programa así? Bueno, hay jóvenes líderes que están disponibles para dedicar parte importante de su vida a trabajar para mejorar condiciones que permitan cerrar las brechas de desigualdad en nuestro país. Ahora, en los hechos, de acuerdo a la experiencia que ustedes han ido, me imagino, visualizando a partir de lo que están haciendo, como Enseña Chile, ¿dónde dirías tú que se concentra el gran tema de la desigualdad? En la falta de recursos, en la falta de oportunidades de jóvenes que pertenecen o de niños que pertenecen a familias con mucha vulneración y por lo tanto hace muy difícil, ¿no es cierto?, para el colegio solo entregar las herramientas. ¿Dónde está erradicado, dirías tú, gran parte del problema? Yo creo que esto es un problema bastante complejo y de solución en el mediano-largo plazo. Lo que nosotros vemos como un pilar fundamental es la calidad del profesor en la sala de clase. Hay muchos otros factores que también deben ser resueltos con infraestructura y otro tipo de apoyos. Pero lo que hemos visto es que si tú tienes liderazgo en la sala de clase y tienes un profesor motivado, todos los niños pueden aprender y todos los niños pueden acceder a otro nivel de educación. Fíjate que es interesante lo que tú señalas porque uno de los temas que surgen a partir de estos resultados de la prueba inicia es que cuesta mucho atraer a jóvenes de mejor nivel, si tú quieres, en términos de capacidades, de talentos, porque la carrera docente todavía es vista como algo menor en circunstancias que es tremendamente importante la labor de un docente. ¿Cómo se cambia, dirías tú, esa visión, ese modelo que ha imperado hasta ahora? Bueno, me gustaría partir diciendo que hoy en día hay muchísimos profesores de muy buena calidad haciendo una tarea muy sacrificada, trabajando en los lugares más aislados del país y logrando que sus alumnos progresen. Sin embargo, a través de Elige Educar ahora, lo que estamos justamente haciendo es una campaña comunicacional que busca reposicionar socialmente el prestigio de la carrera docente. Nuestra ambición es que al año 2014, el 30% de los alumnos que entren a estudiar pedagogía provengan del 30% de los alumnos más destacados que postulan a las universidades y que al mismo tiempo, pedagogía esté quinta en cuanto a las preferencias de los alumnos más talentosos. Vamos a lograr eso a través de una serie de actividades. Estamos en contacto con colegios, estamos explicando lo que es la carrera docente, estamos explicando lo que significa ser un profesor, estamos contando lo que significa transformar la vida de los niños, llegando a alumnos de tercero, cuarto medio y motivando para que ellos busquen y tal vez sigan su vocación. Hay muchos niños hoy en día que tienen la vocación de ser profesor, pero de alguna manera la presión social, esta baja valoración de la carrera de pedagogía hace que muchos de esos niños finalmente, y por presión familiar tal vez también, decidan seguir alguna carrera tradicional distinta a la pedagogía. Ahí estamos actuando, nosotros estamos buscando que esos niños sigan su vocación y se entusiasmen con esta gran tarea que es que todos los niños tengan una buena educación en el futuro. De todas maneras, solo para terminar Felipe, el tema de la valoración que es un punto, pero también hay otro que tiene que ver con la valoración económica que tiene la carrera, es decir, todos sabemos lo que un profesor puede llegar a ganar, en la mejor de las circunstancias siempre es mucho menos de lo que realmente representa el esfuerzo y la labor que realiza, de formar a nuestros hijos. ¿Cómo se resuelve un tema así? Porque ahí ya escapa a lo que ustedes puedan o no promover en materia de educación Chile o de elige educar. Yo creo que siendo un factor el tema económico, lo que hemos visto es que comparativamente con otras carreras no es tanto más malo. Yo creo que hay mucho que hacer en el tema de los incentivos económicos, pero yo creo que es mucho más lo que se puede hacer y lo que se puede lograr a través de elevar el prestigio social de la carrera docente y entusiasmar a niños, jóvenes que están ingresando a los colegios para que elijan la carrera docente. Y ahí vamos a obtener los resultados que buscamos. Muy bien, Felipe Purcell, queremos darte las gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos.